Mejor forma de negociar, la mejor forma es ser persuasivo, tener empatía, trabajar con una historia que atrape al otro, que atrape de forma tal de que ambos estemos solucionando el mismo problema. Dejame que te muestre en mi libro, Nunca temas negociar, dejame que te muestre en este libro cómo nosotros trabajamos en tres etapas de todo proceso que se dividen en siete principios. Te los muestro muy rápido para que te des cuenta y para que obtengas lo que te mereces, para que obtengas lo que estás buscando. Fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer es que la contraparte te pide a vos lo que vos querés. Y yo te voy a mostrar estos siete pasos, son simples. Una vez que te des cuenta de ellos, vas a decir, ah, entonces esa es la mejor forma. Nunca temas negociar siete principios para obtener resultados. Y acá, como podrás ver, la empática historia persuasiva, que es este método de negociación que en cuanto lo veas te vas a dar cuenta la simpleza que tiene. ¿Por qué? Porque debemos pensar diferente, tenemos que pensar distinto. Eso lo dijo Steve Jobs y nos demostró muchas veces que él, cuando él se expresaba, cuando él empieza a hacer todas sus presentaciones, ¿por qué vendía tanto? ¿Por qué convencía? Porque todo lo hacía a través de historias. Él generaba esa historia que atrapaba, que te dejabas llevar. En una negociación es importantísimo que cuentes, que le ayudes a la otra parte a sentirse cómodo, a pensar, a ver que tiene que dejarse llevar. ¿Y de dónde viene esto? Viene de Hollywood. Hollywood ha generado miles y millones de dólares en películas y Hollywood nos hace que estemos sentados viendo una película por horas, ¿o no? Y vos decís, ¿cómo hacen para hacernos que estemos sentados viendo una película por tanto tiempo? Porque ellos preparan en una historia. Ellos preparan la información en forma de historia. Entonces, si vos querés ganar una negociación, si vos querés captar la atención de tu contraparte, lo mejor que tenés que hacer es generar como una pequeña historia. Y hay pequeñas historias que hacen que nos ayudan a lograr mejores resultados. Vos fíjate en la empática historia persuasiva. Y esto está, ¿cómo Hollywood lo muestra? Y si uno se pone a verlo desde cerca, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, veamos esto. Entonces, Hollywood, el guión de Hollywood, son miles y millones de dólares, han pasado por estos guiones, son una configuración. ¿Quiénes son los personajes primero? Después una confrontación. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el héroe quiere matar al villano? ¿Por qué el villano trata de matar al héroe? ¿Quién besa a la chica? Etcétera. Y una resolución. Esos son los tres actos de todo. En negociación es lo mismo. En negociación, primero, tenés que comprender. Tenés que comprender al contraparte. El que comprende, gana. Comprender para ser comprendido. De ahí vamos a planear. Planeamos qué podemos hacer. Y de ahí vamos al cierre. Esos son los puntos más importantes que te van a ayudar a negociar, que te van a ayudar a obtener buenos resultados. ¿Por qué? Porque tenemos que planificar y tenemos que ver a través de una muy buena historia cómo nosotros podemos cambiar. Vos fíjate, en mi libro yo te pongo un personaje que tiene un problema. Luego, se encuentra con un guía que le da un plan y lo llama a la acción. Entonces, nosotros tenemos un problema. ¿Y yo me encuentro con quién? Con mi contraparte. Busco a mi contraparte y le digo, mira, yo tengo tal y tal cosa. Si me pagás, te llamo a la acción, yo te puedo dar esto. Y entonces ahí estoy tratando de cerrar. Y esa acción genera un resultado que puede ser un éxito o que puede ser un fracaso. Vos me decís sí o no. Entonces, pero esa es la pequeña historia de toda negociación. Si vos la pensás, toda negociación es una historia y debemos comprenderla de esa forma. Porque te va a ayudar a qué? Te va a ayudar a obtener mejores resultados. Para el que no me conoce, soy Pablo Linzwein, experto en negociación. Tengo el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Estados Unidos. Soy el autor del libro Nunca temas negociar. Estudié en la Universidad Católica en Argentina, en Inglaterra y acá en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Son, estamos en más de 30 países, son clientes con los que estamos trabajando. Pero bueno, esto es lo que yo quiero que vos prestes atención. Comprende, planea y cerra. Esas son las 13 etapas que te van a ayudar en toda negociación. ¿Por qué? Porque únicamente la gente que se da cuenta de que el proceso me da resultado. No focalizarme en el proceso. Entonces, nos focalicemos acá, nos focalicemos en el proceso. Nos focalicemos en comprender primero. Trata de comprender a tu contraparte. Y vamos a ver uno por uno de estos. Te los muestro ya mismo, bien rápido, para que te des cuenta el gran valor y por qué este libro se está vendiendo tanto. Porque acá tiene los distintos pasos, las distintas formas en que nosotros logramos excelentes resultados. Gracias a que, gracias a que tenemos un proceso simple. Un proceso que da resultado y que la gente se siente cómoda tomándolo, haciéndolo. Llevando paso a paso estas cosas. El primer paso es, o principio, le puedes decir, es encontrar la necesidad. ¿Qué es lo que estás negociando? ¿Por qué estás negociando eso? Va a ser el segundo paso. Pero lo primero es encontrar la necesidad. Tenemos que tratar de buscar, identificar la necesidad de quién? De mi héroe. Mi héroe es justamente mi contraparte. La contraparte es la persona con la cual yo tengo que tratarlo como héroe. ¿Para qué? Para poder entenderlo. Para poder empáticamente comprender mejor lo que estás buscando. Y cómo yo puedo solucionar eso. Entonces, el primer paso en toda negociación es qué. ¿Qué es lo que estás negociando? Y pensá y fíjate porque hay gente que, bueno, si quieres comprar un auto, bárbaro. Yo entiendo que quieres comprar un auto. Pero, ¿por qué quieres comprar el auto? ¿Lo quieres comprar porque tu yerno tiene un mejor auto? ¿Lo quieres comprar porque tu vecino tiene un mejor auto? ¿Cuál es el motivo? Es el por qué, ¿no? Entonces, dentro de esta etapa, de la etapa que hablamos, de la primera etapa, tenés estos dos puntos. La necesidad y el problema. Que el problema es justamente identificar lo que no nos dice de su problema. Tengo que identificar porque, por lo general, la gente no habla de por qué quiere comprar, que por qué quiere hacer. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que están dando demasiada información. Y acá es donde nosotros como negociadores tenemos que descubrir y tenemos que darnos cuenta la importancia que tienen estos dos puntos. En toda negociación, busca eso. Busca primero de todo, antes de pensar si vas a lograr o no lo que querés, busca entender el qué y el por qué. Busca comprender y empáticamente, utiliza empatía para entender, para ser entendido. A medida que vos entiendas, el auto te va a permitir, te va a dejar, va a estar contento de poder ofrecerte lo que ellos tienen. Pero el secreto está en que nosotros tenemos que ir por el qué y el por qué, sin decir exactamente, che, ¿por qué querés hacer esto? Porque cuando nosotros hablamos y nosotros le decimos a alguien por qué querés hacer esto, eso trae un poco de resistencia. Y una vez que yo entiendo, una vez que yo estoy, una vez que estamos avanzando, ahí es donde yo traigo a la mesa una propuesta. Una propuesta, ¿qué es lo que estás haciendo? La propuesta está solucionando el problema del héroe, de tu contraparte. Solucionar ese problema, mostrarle cómo vos podés solucionar ese problema. Y eso va a hacer que sea mucho más fácil pedir. Y entonces ahí pedís, llamás a la acción en forma clara y congruente. Esa es la etapa de planeación. Cuando empezamos, como el método de Harvard habla de la etapa de, cuando presentamos las opciones, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla y nos muestra los distintos puntos en que son distintas opciones que empiezan a trabajar. Acá, el cuarto principio es pedir. Siempre tenemos que estar pidiendo. Y de ahí vamos a tres pasos, a tres principios fundamentales. Cada uno de estos principios, lo ves, puedes trabajar muy bien independientemente. Y tenemos que aprender a descubrir el qué, el por qué. ¿Qué te estoy diciendo ahí? Escucha mejor. Presta atención. La propuesta, ¿qué te estoy diciendo ahí? Poné opciones para ver qué es lo que pasa. Es importante, hay muchos ejecutivos que no piden. Van a una negociación y no piden. Eso es una, está mal. Tenemos que pedir la propuesta y pedimos. Y de ahí nos vamos a mostrar los resultados. Cuando nosotros mostramos los resultados, la contraparte dice, ¡Uh! Esos son los resultados que voy a obtener. Y yo tengo que tener el liderazgo de poder mostrar. Poder mostrar. Si yo pido, una vez que yo pida, quiero saber qué objeciones tienen. Y ahí mostrar, mostrar los resultados que van a obtener con vos, con tu producto, con tu servicio. A diferencia de tus competidores. Eso los va a llamar a la acción. Eso va a generar que cualquier objeción empiecen a sentirse mucho más cómodos. Y de ahí, ¿no? De ahí, fuimos de pedir, fuimos al resultado. Y de ahí vamos al no arreglo. El no arreglo es el sexto principio, que es, ¿qué pasará? Es trabajar los miedos. ¿Qué pasará si no aceptan? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí vos tenés que decir claramente, si no te interesa esto, nosotros podemos hacer tal cosa. ¿No? Y lo llevas a ellos a que piensen. Ahí está. El séptimo es escribir su victoria. El séptimo es confirmarle. Asegurarle que es lo mejor que ellos pueden obtener. ¿Qué más lindo que eso? De tener a alguien que te diga, que te explique, escúchame, esto es algo muy bueno lo que estás obteniendo. Y por eso mismo te lo quiero dar. Entonces, acá ves como la empática y historia persuasiva que está en mi libro, Nunca temas negociar, búscalo en Amazon. Este libro te va a servir muchísimo. Es comprender siempre. Anda y comprende. De ahí planea. La planeación es lo que nos va a dar resultados. Y de ahí cerrar. Cerrar tiene tres etapas que son resultado, no arreglo y escribir la victoria. Como veías ahí, siempre que yo quiero atraparte, al final te voy a decir, Mirá, lo que estás logrando, nadie lo ha logrado. ¿Qué es lo que hace eso? Estoy dando ese deseo. Trabajá ya o nada. Como hace Amazon, el no arreglo. ¿Qué es lo que hace Amazon? Hay únicamente tres. Te da la urgencia. Es importante que en toda negociación trabaje. Mirá otros videos. Suscríbete al canal nuestro ya mismo. Perdóname, no te he dicho antes. Suscríbete. Y todos los martes nos estamos reuniendo en el masterclass. Está todo en la descripción. Fuerte abrazo. Y vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva. ¿Te parece? Vamos ya mismo a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!